Música Bueno, vamos a ver, eh... Bueno, Daniel Cuadra y nuestro querido Adrián González, que es parte de la familia. O nosotros de la suya. Familia grande. Sí, pero vamos a ver, la familia Mundo Natural. Pero, ¿qué es el oleomega 3? Bueno, el oleamega, porque los oleicos y tal, los omegas, ya la gente un poco se pierde, porque han salido como glaciaciones distintas, formulaciones distintas, cada laboratorio vende su cosita y tal. Como decía lo de la zarzuela, la ciencia avanza que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Y el lío también es morrocoturo, ¿eh? Y es morrocoturo. Porque lo de la zarzuela estaba bien, no sé, había inventado el mercadeo, que es como llaman al marketing en América. Que me parece más natural. Exacto. El mercadeo. Más español. Exactamente. Pues tiene razón, porque el omega 3, que es de lo que vamos a hablar, que es el principio activo de oleomega 3, este omega 3 es un ácido graso. Es un ácido graso, hay ácidos grasos saturados, insaturados, saturados los del cerdo, por ejemplo. Inesaturados, como el aceite de oliva, o el aguacate. Y luego otros ácidos poliinsaturados, como el omega 3, el omega 6, porque tienen insaturación en sus moléculas de carbono, tienen uniones, unos enlaces. Esos enlaces, cuando hay uno, son insaturados. Cuando no hay ninguno, son saturados. Y cuando hay más de uno, son poliinsaturados. El aceite de oliva tiene un carbón insaturado, y ese es un ácido graso muy beneficioso a nivel cardiovascular, por ejemplo. Los saturados no, porque son rígidos, están todos saturados, y a la hora de hacer el intercambio de las membranas celulares, los endotelios, las células, las grasas, son muy rígidos. Son grasas muy rígidas, y son los que nos van a hacer, o nos van a provocar, el factor de riesgo cardiovascular, como la aterosclerosis. La ateroma, la ateroma, es que viene de que es un tipo de grasa que en lugar de ser fluida, se va haciendo sólida, y al final tu pela. Con calcio, con la inflamación, etc., al final forma este tema de la ateroma. Como las tuberías de la cal de las lavadoras. Como el aceite, una vez tratado. El ácido insaturado, aceite de oliva, o los poliinsaturados, omega 3, sobre todo, que vienen del pescado, fundamentalmente. Lo que hacen es, todo lo contrario, lo que hacen es quitar ese ácido, los triglicéridos, ese ácido saturado, lo que hacen es retirarlo de nuestros endotelios, retirarlo de nuestras arterias, para que tengamos arterias flexibles y que no tengamos ese temido ateroma. Y esto tiene que ver porque el ácido omega 3 es un ácido graso que contiene dos, vamos a decir, se divide en dos partes. Uno que es el DHA y otro que es el EPA. Habitualmente el EPA es más fácil que lo consigamos en la dieta e incluso en muchos alimentos. Pero el DHA lo tenemos casi siempre que administrarlo, casi siempre que administrarlo, por vía alimentación o suplementación. Ricos en los pescados azules tenemos ese DHA. Y es muy beneficioso el DHA porque este ácido lo que va a hacer es controlar las prostaglandinas. Sobre todo las prostaglandinas, es una cascada de eicosanoides, no me quiero extender porque es una cosa muy técnica. No, porque además no se entiende. Además no lo perdemos. No, no quiero extender, pero imagínense que hay una cascada que se llaman eicosanoides y en esa cascada va a haber buenos y malos. Unos que provocan inflamación y otros que controlan la inflamación. Unos que aumentan los tromboxanos, que son las células que nos van a ayudar a formar trombos, y otros que los controlan para que no se formen. Otros que nos van a dar vaso de contracción y otros vaso de dilatación. Y otros que a nivel del pulmón, también el bronquio, se va a contraer o se va a relajar. El DHA lo que va a hacer es conseguir que se aumenten los buenos y controlar, pues, en definitiva, la inflamación, los coágulos, la contracción de las arterias, etc. Si no tomamos omega 3 y tomamos mucho omega 6 o tomamos ácidos grasos saturados, va a ser todo lo contrario. Vamos a tener aquellas moléculas que nos van a formar los coágulos, los vasocontroxión, la hipertensión arterial, el bronquio, espasmo, etc. Entonces, necesitamos omega 3, rico en DHA, para controlar esa situación proinflamatoria. Porque nuestra alimentación es muy rica en omega 6 y en grasas saturadas. Esa es la nueva fórmula, entonces. Y es ahí donde Mundo Natural ha encontrado la fórmula, como siempre, dándole muchas vueltas. Hay que decir que esto no es improvisado. No, ahí lo que hemos logrado es, lo que antes utilizábamos en cuatro cápsulas, facilitarlo en una sola toma. Es decir, que hemos logrado una cápsula de 1,5 gramos, es un aceite que está desodorizado, por lo tanto, los malos tragadores, que hay personas que una tableta te dicen que no se la pueden tragar, que tienen que arrastrarla, porque no se pueden tragar. Yo no me explico cómo te puedes tragar a una judía, porque una judía es más grande que una tableta. Un trozo de pollo, un cordero que tiembla al misterio. Y un lechoncillo de Valladolid, o sea. De los cocidos impresionantes. Bueno, y te cuento, cuando van al flan, que entra el flan completo y dicen, ah, pero el flan sí puede. Y se va a un bufé libre, por el sexo. Que no pueden tragar una tableta. ¿Pueden abrir? Esta sí lo puede abrir porque está desodorizada, no sabe, por lo tanto. No repite. No repite, que es muy importante. Va libre de metales pesados, porque es otro inconveniente que tiene el pescado. Hay muchas personas que toman pescado y a cada vez va... Vamos a pescado más pequeño, más complicado, porque los pescados, mientras más grande, mientras más estén alejados en la cadena alimenticia, más acumula, más metales pesados en su grasa, y tú lo puedes adquirir. Pues esta es una forma limpia de adquirir estos omega-3, está libre de metales pesados, toxinas, diotoxinas... Las dietas de gente que come poco pescado, a veces porque no les gusta, o porque no se lo pueden permitir, o por lo que sea, ¿hacen bien tomando el omega-3? Es una buena alternativa. Ojo, que no siempre tomando el pescado garantiza buenos niveles de omega-3, que como bien dijo el doctor, es un omega-3... El omega-3 es una grasa esencial. Esencial quiere decir que tu organismo no la fabrica, ni el omega-3, ni el 6, ni los aminoácidos, ni algunos aminoácidos. Por lo tanto, es muy importante que lo incluyas en la suplementación. Si no aportas de forma rutinaria los omega-3, que vienen muy bien para la vista, muchos problemas en el polo posterior del ojo dependen de concentraciones adecuadas de DHA. Por ejemplo, la mácula, la retina y el nervio óptico necesitan mucho DHA. El 40% de la grasa cerebral es DHA, que pocas veces nos lo dicen. Y eso es el omega-3, es lo que estamos aportando en el óleo omega-3. Ya con una perla, un gramo de DHA, funcionamiento del corazón, las arterias, la hemodinámica de la sangre, que es como viaja la sangre en las arterias. ¿Cómo habéis conseguido quitar el olor a pescado? Porque yo mucha gente... Por ejemplo, las sardinas, las clásicas sardinas en aceite y tal. El problema es que, claro, tienes la sardina viva en tu estado, y al final dices, pero bueno, soy yo, será el ambiente, o sea, ¿qué pasa aquí? Y claro, eso a mucha gente le echa para atrás. Sí, 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 sí. Claro, y con razón, además. Sobre todo la gente que no es de mar, la gente que está acostumbrada a oler el mar, el pescado, bueno, le afecta menos, pero los que venimos del interior lo notamos mucho. Sí, eso con cinco filtraciones biotecnológicas, pues logramos quitar los metales pesados y logramos desodorizar también el pescado. Entonces eso hacemos, un omega-3 de los más potentes que hay en el mercado y de los más limpios también. ¿Y un al día entonces? ¿Una al día es más que suficiente? ¿A qué horario? Siempre con las comidas, es muy importante, ¿cómo se toman los suplementos grasos? Siempre con comida, porque con la comida tú secretas más sales biliares que disminuyen el tamaño de la grasa para que las enzimas, que son las que fraccionan la grasa, trabajen mejor y las toleren mucho mejor y absorban mejor. Haces un confeti mucho más... Obtienes, garantizas mayor absorción siempre, siempre. Lo mismo comer que cenar o que si desayunas más fuerte o lo que sea. Muy importante, por la mañana el omega-3 estimula todo lo que es el sistema inmunitario, energéticamente y metabólicamente reaccionas muy bien y cuando lo tomas por la noche, en la cena, es más reparador del sistema nervioso. Va trabajando. El enfoque cambia. Si lo tomas por la mañana, actúa más sobre el sistema inmunitario y metabólico y por la noche los omega-3 son más reparadores del sistema nervioso. Hay que recordar, porque siempre nos preguntan, mucha gente mayor, gente que está sometida a un tratamiento y tal, ¿dónde se consulta para saber si con la dieta que llevan, todo el mundo lleva alguna dieta o nada? O si estás tomando, por ejemplo, Vision Plus, que es otro de los productos indicados por a la vista, pues sí, debemos, pueden interaccionar. A ver, ¿cuál es el teléfono de Mundo Natural? El 91-446-0000. 91-446-0000. ¿Por qué me acuerdo yo? Porque tengo esto... Por supuesto, para farmacia... Claro, perdón, y el doctor Cuadra pasa... Sí, sí, pero quiero dar para farmacia mundonatural.es, la para farmacia del corte inglés también tiene todos los productos de Mundo Natural y, por supuesto, hay un teléfono para ponerse en contacto con el doctor Cuadra. Es el 91-176-32-95. 91-176-32-95. Tiene además aquí y en Alcorcón oficina, como podemos decir, o consulta. Bueno, consulta, despacho, clínica, porque realmente es una clínica. Y una cosa, los cerdos ibéricos criados con bellota es grasa buena. Grasa buena. Y todos los pollos que comen y las vacas que comen pasto es grasa buena. Es insaturada, ¿eh? Porque muchas veces pensamos que todos son grasas malas y no es así. Pero de omega-3 no hay que cocinarlo. No, es bueno. Es lo que más me gusta del Mundo Natural. Hay que tomarlo crudo. No pasa por la sartén, ¿no? Eso es fantástico. Bueno, una pausa y vamos a las adicciones a las series. Pues efectivamente, con todos los que estamos enganchados. Dicen que además algunos a una media de 6 o 7. A mí me parecen pocas. Pero bueno, ahora lo contamos. Con Poma y con Dani. En Italia están enganchados a las series españolas, ¿eh? En Italia. Con razón. Es que aquellas son muy malas. Es más, excepto una, Gomorra, que es tan buena y tan realista que les echa para atrás. Es que además hablan en dialecto napolitano. Cuando les hablan de Nápoles, de toda la mafia, no les gusta. Es como si aquí hacemos una serie de... No, no, no les va, no les va. Yo me he vacunado a las series españolas hasta... No, no. No sé lo que viene. Bueno, pues vamos ya. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Andes.